Desde Quito, Juan Carlos, DJ Tu traición me ha inspirado solo venganza Y a no hacer caso en promesas de mujer Hoy solo pienso saciarme de sus encantos Y yo brindarle caricias y amor fingido No me quisiste, fuiste mala y no lo niegues No me quisiste, fuiste mala y no lo niegues No me quisiste, fuiste mala y no lo niegues No me quisiste, fuiste mala y no lo niegues Ahora que has vuelto, tienes el rostro marchito Tus bellos ojos, agobiado por el llanto Te quise tanto, en verdad yo no lo niego Pero tú fuiste tan despiadada conmigo Que te marchaste, sentenciándome al castigo De verte en brazos del mejor de mis amigos Que te marchaste, sentenciándome al castigo De verte en brazos del mejor de mis amigos Amor que nace, amor que vive En mi sentencia, en mi sentencia, en mi sentencia En mi sentencia, sigo sufriendo Sigo sufriendo, sigo pensando en tu partida Sigo sufriendo, sigo pensando en tu partida Si comprendieras la inmensa falta que tú me haces Que chumadita en tu partida Que chumadita en la cantina, te nombro a ti Eso es cariño, eso es amarte con todo el alma Eso es cariño, eso es ternura y no mentir Eso es cariño, eso es amarte con todo el alma Eso es cariño, eso es ternura y no mentir Si comprendieras la inmensa falta que tú me haces Que chumadita en la cantina, te nombro a ti Eso es cariño, eso es cariño, eso es ternura y no mentir ¿Quién te habrá querido más que yo? Dime quién ¿Quién te habrá besado más que yo? Dime quién Dime quién ¿Quién te habrá esperado con tanta pasión? Dime quién Dime quién Podrá quererte más que yo Dime quién Dime quién Podrá quererte más que yo Dime quién ¿Quién podrá quererte más que yo? ¿Quién, dime a quién podrá quererte más que yo? ¿Quién te habrá soñado más que yo? ¿Quién te habrá extrañado más que yo? ¿Quién, dime a quién podrá quererte más que yo? ¿Quién, dime a quién podrá quererte más que yo? ¿Quién, dime a quién podrá quererte más que yo? ¿Quién, dime a quién podrá quererte más que yo? ¿Quién, dime a quién podrá quererte más que yo? ¿Quién, dime a quién podrá quererte más que yo? ¿Quién, dime a quién podrá quererte más que yo? ¿Quién, dime a quién podrá quererte más que yo? ¿Quién, dime a quién podrá quererte más que yo? ¿Quién, dime a quién podrá quererte más que yo? ¿Quién, dime a quién podrá quererte más que yo? ¿Quién, dime a quién podrá quererte más que yo? ¿Quién, dime a quién podrá quererte más que yo? ¿Quién, dime a quién podrá quererte más que yo? ¿Quién, dime a quién podrá quererte más que yo? ¿Quién, dime a quién podrá quererte más que yo? ¿Quién, dime a quién podrá quererte más que yo? ¿Quién, dime a quién podrá quererte más que yo? ¿Quién, dime a quién podrá? ¿Quién, dime a quién podrá quererte más que yo? ¿Quién podrá quererte más que yo? ¿Quién… Podrá quererte más que yo sorry��면 puede ser que yo comprender, pero si te diré, y convencido estoy, que ya no queda nada, que ha muerto ese cariño, que todo pasó al olvido, por esa incomprensión, que ya no queda nada, que ha muerto ese cariño, que todo pasó al olvido, por esa incomprensión. Y si el destino, ha querido separarnos, y si ya nada, nos puede volver a unir, que seas feliz, son mis deseos, y yo me quedaré, tan solo con los recuerdos, de los bellos momentos, que viviste junto a mí. Y yo me quedaré, tan solo con los recuerdos, de los bellos momentos, que viviste junto a mí. ¿Por qué? ¿Por qué me has engañado? ¿Acaso ya dejaste de quererme? Juramos eternamente amarnos, Amarnos, si es posible hasta la muerte, Promesas, que nunca se han cumplido, Hoy yacen en el fondo, de tu engaño. ¿Por qué? ¿Por qué me has engañado? ¿Acaso no te vi, cuánto yo tuve? Vi, mi corazón, mi vida, Y tú, en cambio, me has pagado, cuánto engaño. Te di, mi corazón, mi vida, Y tú, en cambio, me has pagado, con tu engaño. Música Tú me hiciste llorar, con tu desprecio, Te burlaste del amor que te ofrecía, Te burlaste de mi pobre corazón. Te burlaste del amor que te ofrecía, Te burlaste del amor que te ofrecía, Te burlaste de mi pobre corazón. Música Ahora vienes a decirme que me quieres, Cuando tengo en mi vida, Cuando tengo en mi vida un cariño, Busca alivio, tal vez, en otros brazos, Busca alivio, en otro corazón. Busca alivio, tal vez, en otros brazos, Busca alivio, en otro corazón. Busca alivio, tal vez, en otro corazón. No comprendo, por qué tú me engañaste, No comprendo, por qué tú me olvidaste, Tan solo te pido, que vuelvas mi bien, Que sin ti mi vida no puede vivir. Tan solo te pido, que vuelvas mi bien, Que sin ti mi vida no puede vivir. Música Tú siempre me decías que eras sincera, Con mi cariño, Ya ves lo que le has hecho a mi pobre corazón. Tan solo te pido, que vuelvas mi bien, Tan solo te pido, que vuelvas mi bien, Que sin ti mi vida no puede vivir. Tan solo te pido, que vuelvas mi bien, Tan solo te pido, que vuelvas mi bien, Que sin ti mi vida no puede vivir. Tan solo te pido, que vuelvas mi bien, Tan solo te pido, que vuelvas mi bien, Que sin ti mi vida no puede vivir. Música Por un error te alejas No quieres Comprender Que de veras Yo te amo Y no quieres volver Tristeza Hay en mi alma Angustia Ni existir Dame el perdón si me amas Como decías hasta el morir Dame el perdón si me amas Como decías hasta el morir Señor tú que lo puedes Lo sabes todo Como yo sufro Haz que mi amada vuelva Y que comprenda Que fue un error Entonces cuando juntos Te pido danos Tu bendición Ángel unirnos pronto Eternamente En comprensión Entonces cuando juntos Te pido danos Tu bendición Ángel unirnos pronto Eternamente En comprensión Recuerda nuestro pacto Que una vez nos hicimos Amarnos para siempre Cuando nos conocimos Pero incomprensible Por un error te alejas No quieres escucharme Padeciendo Me dejas Señor tú Que lo puedes Lo sabes todo Como yo sufro Haz que mi amada vuelva Y que comprenda Que fue un error Entonces cuando juntos Te pido danos Tu bendición Ángel unirnos pronto Eternamente En comprensión Entonces cuando juntos Te pido danos Tu bendición Ángel unirnos pronto Eternamente En comprensión Espera corazón Y no me olvides No importa que el destino Nos aleje Recuerda que con besos Prometiste Amarme de verdad Toda la vida Mi corazón de ti Nunca se olvida Amarme de verdad Toda la vida Mi corazón de ti Nunca se olvida Espera corazón Para querernos Tendremos Tendremos toda la vida Para amarnos Que yo solo nací Para adorarte Te juro corazón Nunca olvidarte Que yo solo nací Para adorarte Te juro corazón Nunca olvidarte Te juro corazón Nunca olvidarte Te juro corazón Desde Quito Nunca olvidarte Dij Se que tus padres Se han dado cuenta Que yo te amo Y te dicen Que me desprecies Porque no valgo Sé que tus padres Se han dado cuenta Que yo te amo Y te dicen Que me desprecies Porque no valgo Te juro corazón Te juro amorcito mío Que no les oigas Esos consejos No importa No importa que te castiguen Pero amor Sígueme queriendo Para mí lo mismo me da Que me quieran O que me odien Porque yo muy pronto seré Tu gran esposo Linda mujer Cuando estemos en el altar Ellos tendrán que resignarse Y si a mí odio me han tenido Luego yo seré el más querido Desde Quito Que te perdí Mis ojos están llorando Llorando porque te fuiste Dejándome la almerita Llorando porque te fuiste Dejándome la almerita Llorando porque te fuiste Dejándome la almerita La culpa no tienes tú La tengo yo por amarte Recuerdo que me sigas No vayas a encariñarte Recuerdo que me sigas No vayas a encariñarte Ahora que te perdí Ya no me quedo Ya no me quedo más nada Ahora que te perdí Ya no me quedo más nada Me voy a tirar al mar Que las piernas Que las piernas me devoren No quiero seguir sufriendo Ni quiero que mi alma llore No quiero seguir sufriendo Ni quiero que mi alma llore 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 Llevando en su unidad dolor, dolor, que al fin se acabará Mi vida ya se va, se va Llevando en su unidad dolor, dolor, que al fin se acabará Me voy, me alejo ya de ti, enfermo y triste estoy, ya nunca volveré Me voy, me alejo ya de ti, enfermo y triste estoy, ya nunca volveré Ay, todo se queda en ti, no sufras más por mí, allá te esperaré Para besarte más, como te besé aquí, con fiebre y con pasión Allá en la nube del sur, podemos más sentir tu alma entre los dos Música 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 Ay, todo se queda en ti, no sufras más por mí, allá te esperaré Para besarte más, como te besé aquí, con fiebre y con pasión Allá en la nube del sur, podemos más sentir tu alma entre los dos Música 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 Música